Vamos a pujar para que te des grande, le pone el bate nada más, viene otra, que voy a poner malo, que voy a poner malo, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Licei, nada personal, nada personal, pero en la capital manden Licei, en la capital manden Licei. Dale un patazo de hit a tu salud con los medicamentos de anélicos de Línea Azul, Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado a tu medida, síguenos como arroba MR Home, R de Dimeferda. Todo el crédito aquí al buen turno que tomó por ese líder empujado de los tigres, Ronnie Mauricio, un picheo que estaba bajito, buen picheo, pero los desbarató, hit importante.